Que se ponen en bandeja pa' mí Te mintieras y dijeras que no he probado a otra nena Pero ninguna con tu sabor Dirás que soy una abusadora Buscándote después de tanto Pero es que no aguanto Otra noche sin verte Sentí en mi cuarto Yo sé bien que no fui un santo Pero es que no aguanto Lo de hacerme fuerte Si supieras que Me está doliendo la mente De pensarte Ojalá estuvieras aquí Ya conocí mucha gente La verdad es que No hay nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti Oh no Nadie que se parezca a ti Me está doliendo la mente De pensarte Ojalá estuvieras aquí Ya conocí mucha gente Joaquín No hay nadie que se parezca a ti Yo sé bien que se parezca a ti CC por Antarctica Films Argentina